Bueno, es una actividad que tenemos prevista a partir de mañana, de mañana martes hasta el día viernes. Vamos a estar visitando a todos los hogares para adultos mayores, todos los geriátricos de la ciudad. Dos por día, por la tarde, junto a artistas de la ciudad y, bueno, un equipo de sonido móvil. Vamos a estar regalándole un puñado de canciones y un poco de alegría respetando todos los protocolos que hay. Esto va a ser desde la vereda, solamente se va a acercar el sistema de sonido porque, bueno, no queremos llevar ningún tipo de complicación sanitaria, sino solamente un poco de alegría a ese sector que la verdad que hace muchísimos meses que muchos no pueden ver a sus familiares, a sus afectos, compartir una cena. Bueno, era una actividad que teníamos prevista para marzo y comenzó todo esto de la pandemia, así que la reinventamos un poco. Después lo íbamos a hacer, cuando se flexibilizó, vino el brote en la ciudad y se fue de a poquito moviendo. Y, bueno, tomamos la determinación de hacerla esta semana y vamos de a poco moviendo esa rueda, como hablábamos la última vez, de que los artistas puedan empezar a estar un poco más cerca de la gente. Aunque los separe una vereda, los separe una ventana, pero, bueno, de a poco van estando más cerca y saliendo de las redes sociales y pasando a la presencialidad, que es lo que a nosotros nos interesa volver de a poquito. ¿Cuándo puede volver un artista a tocar en una plaza, digamos, con cantidad de gente reducida? ¿Se podrá poner, no sé qué cantidad podrá haber, por ejemplo, acá donde siempre hacen espectáculos, en el sector detrás de las vías? Y estamos trabajando junto a los concejales justamente en eso. La semana pasada estuvimos reunidos para empezar a hacer algo de ese tipo. Yo creo que lo primero va a ser la música en los bares, porque sabemos que los bares están habilitados. Y, bueno, no vemos complicación, respetando los protocolos, de que un artista por ahí con pista o acompañado de un pianista, un guitarrista, o el mismo cantante con su instrumento, sin muchas personas sobre el escenario, puedan hacer su repertorio en los bares de la ciudad, que sabemos que habitualmente tienen música en vivo. Así que creo que en el corto plazo vamos a tener alguna novedad de este tipo. Para los eventos al aire libre, la mayor complicación es que esto a título personal. Es tanta la necesidad que tiene la gente de ver un espectáculo, de disfrutar un rato, que creemos que si hiciéramos algún tipo de evento en una plaza, en el anfiteatro o en el lago, la concurrencia sería verdaderamente masiva y eso sí complicaría la situación. Y no queremos que pase, como vimos en Rosario, que habían empezado en el río a hacer algunas actividades y tuvieron que volver a dar marcha atrás porque se les complicó. Así que estamos siendo muy respetuosos de eso, pero tenemos muchas ganas de hacer eventos. El último evento que nosotros pudimos realizar fueron los carnavales y vimos la cantidad de gente que hubo aquí en la calle Pellegrini. Y cuando nos descuidemos creemos que va a ser uno de los primeros eventos que vamos a poder hacer nuevamente. O sea que tuvimos prácticamente un año sin eventos porque no pudimos realizar el tango, no pudimos realizar los 120 talleres que teníamos funcionando, no pudimos realizar el aniversario de la ciudad, que el año pasado también habíamos hecho una propuesta muy grande. Y bueno, estamos así, esperando a que se normalice un poco para arrancar con algo chiquito, como es esta semana de la serenata y como va a ser alguna actividad que tenemos para octubre. Y después de a poquito ir yendo a los espacios libres cuando esto se normalice al menos un poco. Pero bueno, creo que por lo pronto yo no veo un horizonte cercano a la posibilidad de hacer un evento al aire libre con entrada libre y gratuita. Hablaste de los carnavales. ¿Se van a poder hacer los carnavales el año que viene, mejor dicho? Y ojalá que sí. Sí, la verdad que nosotros el año pasado habíamos hecho un trabajo junto a las comparsas de la ciudad, muy interesante porque las comparsas fueron parte de la organización del evento junto al Club Argentino y la Municipalidad y están muy expectantes con ganas de arrancar. Pero bueno, no hay ninguna certeza de que en el verano los eventos masivos vuelvan. O sea, yo creo que el carnaval de alguna manera sea virtual, sea en un lugar cerrado para que no haya 10.000 personas como hubo. De alguna manera lo vamos a poder realizar. Ahora hay cómo y vamos a ir viendo de a poquito qué se flexibiliza, qué se permite, qué no se permite para poder hacerlo.